Sí, bueno, desde el principio de año que venimos trabajando en conjunto con la escuela, con el IGMA, bueno, trabajando y gestionando para una jornada que se va a hacer este jueves y viernes, que, bueno, se trata del planetario móvil y el telescopio itinerante. Así que, bueno, Laura le va a pasar ya toda bien la información, pero bueno, es una jornada que la verdad que hemos trabajado durante todo un año y, bueno, se concreta este jueves y viernes, hay una actividad que es únicamente a nivel escolar y otra es abierta al público, que, bueno, está muy interesante la apuesta que se va a realizar el día jueves y viernes. Es una actividad de jornada doble, empieza el día jueves con el planetario móvil gestionado con el municipio a través del Ministerio de Ciencia y Técnica. Es una actividad a la que están invitadas todas las salas de cinco, una actividad gratuita. Y, bueno, y además una serie de postas adentro del Instituto, postas didácticas, en donde se va a tratar la temática del universo. Empieza el día jueves, continúa el día viernes, por la mañana y por la tarde, y a partir de las siete de la tarde tenemos una conferencia en el Salón Municipal Silvia y Graciela Taborda Gómez, una conferencia abierta a todo el mundo sobre el origen y la evolución del universo, y a partir de ahí nos trasladamos a la plazoleta Antonio Rizzuto, en donde va a haber tres telescopios del Observatorio Astronómico de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y, bueno, esa es una actividad abierta para todo público. En lo que respecta al planetario móvil, ¿en qué consiste? ¿Qué es un planetario móvil? Es una carpa, digamos, en donde se proyectan imágenes sobre el espacio y en donde los chicos pueden ver e investigar sobre constelaciones, sobre movimientos, sobre estrellas. Bueno, tienen diferentes tipos de presentaciones de acuerdo a la edad. En este caso, como están convocadas las salas de cinco, bueno, es toda una presentación para los chicos de esa edad. Bueno, también va a estar acompañado de lo que es, más allá de todo el material didáctico, algo de información, fotos, libros, apuntes, algo como para que se pueda interiorizar sobre este tema. Sí, bueno, la gente del Observatorio con su charla y, además, adentro de la institución, postas, postas preparadas para los chicos y, además, postas preparadas para los alumnos de sexto grado, también, a la que va a poder asistir también todo el público en general. Va a haber también una muestra fotográfica que le hemos denominado Aficionados al Cielo, en donde hemos invitado a gente de la ciudad que saca fotos a que expongan sus fotos sobre Cielo. Así que también, adentro de la institución, en el hall, va a estar esa muestra fotográfica abierta a todo público. ¡Gracias! ¡Gracias!